Solo está muy contento con el éxito de Mis Amigos de Siempre, que se transmite por la pantalla de El 13, esta tira, sino que también se dedica a su banda, a escribir guiones y también se prepara para el teatro. ¿Algo más, Germán? Como sos una persona inquieta, imaginamos que no solamente vas a ser Mis Amigos de Siempre, sino que vas a estar en otros trabajos. Yo tengo mi amor principal de la vida, que es mi mujer. Flower Tree. Flower Tree. Y nosotros estamos ahí componiendo, estamos preproduciendo ya el primer EP, que es como tener un hijo, ¿viste? Es parir. Así que va a salir el año que viene seguro un primer EP con seis temas originales. Tocamos en el Harrock hace muy poquito. Y después tenemos un par de proyectos desde mitad de año en el Teatro San Martín. Bien. Muy bien. Y, y, te estoy escribiendo algo para tele. Te largaste a escribir para televisión, guiones. No, yo tiro la idea y que lo escriba otro. Pero bueno, yo digo que estoy escribiendo algo para televisión. La idea es hacer una especie de escuela de rock de la película, a nivel nacional, con mucho talento joven, chiquito, que toca. Que hay mucho, 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 mucho. A mí me da lástima por momentos, no siempre, pero por momentos que veamos mucho para afuera y no veamos tanto para adentro. Es mucho, mucho talento músico joven de 13 para abajo, que canta, baila, actúa, toca instrumentos. Y yo digo, bueno, vamos a generar algo que salga de acá. Forever Young, la exitosa comedia musical, regresará a Buenos Aires para su despedida definitiva durante los meses de enero, febrero y marzo de 2014. Y van a estar en el Teatro Metropolitan City. Lo único que le falta a Germán, entonces ya tener un hijo con Florencia y ya... Y completito.